Cuando en vacaciones tú te vas Y mi pobre alma llorará, solo vivirá de la ilusión Y mi pobre alma llorará, solo vivirá de la ilusión Que pena, que pena llevaré, cuando tú te encuentres lejos de mí Que pena, que pena llevaré, cuando tú te encuentres lejos de mí Yo por tu regreso esperaré, y mi corazón será de ti Yo por tu regreso esperaré, y mi corazón será de ti Te vengo a cantar, gato juvenil, porque siempre me libras tu magia el veo Este amor que siento se estudia en ti, y estar a tu lado son mis deseos Acepta cariño mi serenata, para que me escuches mi canción Acepta cariño mi serenata, para que me escuches mi canción Como yo te quiero con ternura, y en ella te ofrezco mi corazón Como yo te quiero con ternura, y en ella te ofrezco mi corazón Vamos a fundar un nuevo amor, para que viva alegre el estudiante Y así se me acabará el dolor, y sin preocuparme iré a mi clase Y así se me acabará el dolor, y sin preocuparme iré a mi clase Te vengo a cantar, gato juvenil, porque siempre me libras tu magia el veo Este amor que siento se estudia en ti, y estar a tu lado son mis deseos Te vengo a cantar, gato juvenil, porque siempre me libras tu magia el veo Este amor que siento se estudia en ti, y estar a tu lado son mis deseos Te vengo a cantar, gato juvenil, porque siempre me libras tu magia el veo Este amor que siento se estudia en ti, y estar a tu lado son mis deseos Te vengo a cantar, gato juvenil, porque siempre me libras tu magia el veo Este amor que siento se estudia en ti, y estar a tu lado son mis deseos